La Dirección de Deportes invita a las damas de vestimenta de pollera a participar en la gran carrera ciclística para Cholitas. Domingo 12 de noviembre desde las 8 de la mañana. En la ciclovía de la Avenida Cívica, en las siguientes categorías. De 15, 21 años, de 22 a 30 años y de 31 en adelante. Inscripciones en la Dirección de Deportes Multifuncional de la Ceja, cuarto piso. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con vuelo propio. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto te invita a la gran feria dominical denominada Entrada por la Defensa de Nuestras Danzas Folclóricas. Compartiremos con juegos recreativos. Para la familia tendremos servicios de salud, gastronomía, danza, música en vivo y mucho más. Te esperamos este domingo 12 de noviembre en el Prado Alteño, Avenida Cívica, desde las 8 de la mañana. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con vuelo propio.